1, 2, 3 y... Sonríe mujer extraterrestre No tiene espejos en su casa Se alimenta de otras caras Es la mujer extraterrestre Sonreir es su deleite Ella recurre a la numerología Ella siempre está Conocente Ella baja a tierra De tiempo en tiempo Ella baja a tierra De tiempo en tiempo Todos la ven pero nadie la conoce Usa el sexo como arma Y el encanto como drogar Estuvo en setenta y tres En noventa y en cero diez Sonríe mujer Estáte de ser Ilumina mis pasos Deja de ver tus ojos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Te lo digo en el idioma Del imperio Otra vez Otra vez And I love you And I love you